... Bienvenidos a una edición más de Coaching Gold Radio. Hemos tenido muchos problemas para poder hacer esta edición porque se nos cae la wifi, pero bueno, también a la primera. En la próxima mejoraremos y cambiaremos la perspectiva. Ahora tenemos a Carlos Vélez en primer plano y a Ramón Álvarez y a mí en segundo. Y con problemas, como verán ahí, de conexión wifi. Esto es la edición de Sport & Golf número 56. Y bueno, simplemente para empezar, saludar a Carlos Vélez, que está a las 8 de la mañana de Panamá. ¿Qué tal estás? Muy bien, Mariano, un placer, como siempre, estar en el programa y participar con todos los radio oyentes de Coaching Gold Radio desde Panamá. Efectivamente, es para nosotros el mismo placer, amigo, el mismo placer. Y bueno, y presentar a Ramón Álvarez, que todo el mundo lo conoce, también conoce a su padre perfectamente y a su hermano Paco, ¿verdad? Y bueno, él ha venido aquí para hablar un poco de golf latinoamericano, que era lo que teníamos previsto, y también un poco de lo que está haciendo él. Si te parece, Carlos, que nos cuente lo que está haciendo ahora mismo, que a mí me lo contaba de récord. Y luego pasamos después a hablar un poco de golf latinoamericano. ¿Quieres? Después de la pausa de la publicidad. Tú, bueno. Por cierto, estamos en el Dublin House. Esto lo han visto al entrar, pero está la gente comiendo y son las 2 de la tarde. Estamos en la Plaza Mayor de Guadalajara. A ver, don Ramón, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, pues, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues, después de toda una vida jugando al golf y desde hace 20 años como profesional, y como decía Mariano, de familia de profesionales, y de PGA y demás, pues, hace unos meses detecté un problema importante que tenía entre mis alumnos, amigos y jugadores de golf en general, y era que tenían o que tienen un problema importante a la hora de poder jugar campeonatos, y ya no campeonatos, sino poder jugar, sobre todo en fines de semana en Madrid. En Madrid, y entiendo que en España, claro, en España, se hace muy complicado jugar al golf, salvo que sea socio abonado de algún club. Entonces, yo actualmente estoy trabajando en Golf Park Madrid, en la Academia Jack Nicklaus, y allí, como digo, tengo muchos amigos y jugadores que no veían la ocasión de dar el salto de lo que es la alfombra, la cancha de práctica, los hoyos cortos, a jugar en campos grandes y a competir. Entonces, hace, como digo, hace unos meses monté una plataforma, un grupo, que lo decidí llamar Golfers, y es un grupo en el que simplemente con amigos y compañeros que llevamos promoviendo el golf toda la vida, hemos decidido montar torneos de golf para jugadores aficionados, amateurs, que no necesariamente sean muy buenos, gente que acaba de conseguir el handicap, gente que lleva un año, año y medio jugando al golf, y quiere dar ese salto al campo. Claro, lógico. No, yo, sí, sí, no, perdona, perdóname, habla. No, no, y a partir de ahí, pues, como digo, busqué una serie de, otra vez tirando de amigos y conocidos, de colaboradores, para que me echaran una mano, porque, bueno, yo pretendía, aparte de montar los torneos, que todo el que venga a jugarlo, pues haga muy contento, y a la gente, pues al margen de jugar, pues le gusta llegar al club, y recibir lo que en Madrid, en España conocemos como el Welcome Pack, y, bueno, y gracias a una serie de colaboradores, como digo, pues consigo que mi Welcome Pack tenga una botella de vino para cada jugador, un paquete de cremas, siempre algo de material de golf, y que luego, además, en la entrega de premios y sorteos, que haya mucho material de golf para sortear, entre los que no han tenido la posibilidad de ganar, ¿no? Es decir, pues palos, bolas, bolsas, todo esto, como digo, tirando de buenos amigos y colaboradores, como pueden ser Enate, Cosme Clinic, Castellana Golf, y toda una serie de amigos. Bueno, y nosotros, que algo estamos haciendo. Bueno, perdóname, coachingos, coachingos. Algo estamos haciendo, que para eso estás aquí, para contarlo, y que la gente tenga, perdonarme, tenga más repercusión en tu torneo, o tu organización de torneos. Oye, Carlos, ¿qué tal se lleva en toda Latinoamérica ese tema? También, exactamente igual. Tú me has hablado de esos temas en Panamá. No hay campos públicos, o los que hay, hay muy pocos, evidentemente. Y algo al contrario, acá tenemos la suerte que la mayoría de las canchas son semi-privadas, y realmente puede jugar, el público en general puede jugar. Canchas totalmente privadas, puede ser tres, pero en las otras, nueve o diez canchas son semi-privadas, porque pertenecen a hoteles. Pero, perdóname, te interrumpa, Carlos, cuando te refieres a canchas, son campos de golf, de 18 hoyos. Campos de golf, sí, campos de golf. Es que aquí, claro, la denominación cancha, en España, sabes que es como la academia, o solo el campo de práctica, lo que sería el driving range. No, 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 acá es el campo completo. Campos. Sí, los campos acá son de 18 hoyos, excepto uno, o dos que son vijados y valles con vido, pero lo demás son de 18 hoyos. Y allí tenéis este problema, ahí comentabas que no hay ese problema y que se puede jugar libremente entre semana, fin de semana. No, 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 uno puede jugar perfectamente, sí, exacto, toda la semana, toda la semana. Pero si lo paga. Algunos campos que están, algunos campos que están en, en complejos, habitacionales, pues tienen ciertas restricciones, a veces los domingos, que nada más pueden jugar los residentes y los invitados, pero el resto de la, de los campos uno puede jugar durante todo el año, todos los días. O sea, el problema que tenemos en Madrid, en España, vamos, problema, el hecho, lo que ocurre es que la mayoría de esos campos, son, son o privados o semipúblicos, y con semipúblicos me refiero a que tienen abonados. Entonces, lógicamente, le explicaba a Mariano, bueno, le comentaba off the record, como claro, esos campos, lo primero que quieren hacer es satisfacer a su, a su cliente, a su abonado, que es el que paga las facturas, que paga las facturas todos los meses. Entonces, ahí es donde salta la dificultad. Porque te iba a preguntar, allí en Panamá, cuando dices que se puede jugar, el precio de jugar en fin de semana un campo público, ¿en cuánto estaría rondando? ¿Qué sería el precio que tú nos dirías? Entre, en el área de la ciudad está alrededor de los 70 dólares. ¿70 euros? Los sábados, 100 dólares. ¿Dólares? Los sábados, los domingos. Y en el área de la playa, normalmente está alrededor de 80 dólares. Incluye el carrito. Incluyendo carrito. Bueno, no está mal. Al decir carrito dices buggy. Exacto. Cochecito. Exacto. Para un fin de semana no es mal. Claro, efectivamente, lo que dice Mariano, si es un fin de semana el que quiero jugar al golf, bueno, cualquiera casi nos lo podemos permitir. Ya no sé yo si pretendo jugar casi todos los fines de semana. Y otra pregunta que te iba a hacer, Carlos, ¿qué distancia hay del centro de la ciudad a estos campos que dices de distancia en kilómetros, por ejemplo? de media, ya sé yo. en el área los que están cercanos a la ciudad están relativamente cerca. Tenemos el club de gol de Panamá que está en el área de Brisa del Golf del centro de la ciudad en menos de cerca de 20 kilómetros puede ser. La cancha de Santa María que también está en una nueva cancha que está en el área de Costa del Este está alrededor de también lo mismo 10-15 kilómetros tan cerca. Muy cerca. En el área canalera puede tener la misma distancia que hay cuatro canchas de golf en el centro de la ciudad muy cercano del mismo centro de la ciudad. No, sí, bueno, me parece realmente cerca ese radio de kilómetros. Aquí estamos hablando que seguramente ese radio de kilómetros sería para los campos más privadísimos de Madrid. Más privados, efectivamente. de esos cuatro que le dije solamente dos son privados donde solamente juegan socios e invitados que es el club de gol de Panamá y Santa María. El del Summit y el de Tucán es semiprivado pero puede jugar cualquiera. Además han tenido hace poco una prueba que no... una prueba muy importante de Amateurs que es el campeonato latinoamericano de Amateurs que se ha jugado hoy en Panamá en LAC y que ganó un... El Latin American Amateur Champions o sea los mejores jugadores latinoamericanos Amateurs jugaron aquí en Panamá y el que ganó va a representar a América Latina en el Máster de Augusta pero como Amateur. Bueno, ha habido gente que ha hecho eso como John Rahn quiero decir que entró de otra manera pero entró como Amateur en el Máster en el Máster sí, sí antes del salto al profesional en el 2016 o sea quedó... Y se ha hecho más que todo para impulsar el gol y tener la posibilidad de los jugadores Amateur de poder participar en el campeonato Bueno, te oímos... El que ganó fue el chileno Toto Gana que es el que va a representar a Latinoamérica este año Con ese apellido no podía hacer menos que ganar, ¿no? No, es uno de las estrellas que hay ahora en Latinoamérica Nosotros desde estos programas seguimos mucho toda la parte del golf latinoamericano y también ahora entramos con el golf universitario tanto español como latinoamericano porque ahí están las figuras ¿Entiendes? Las figuras de dentro de unos años de ahí ha salido la actual, ¿no? John Rand Bueno, John ¿Qué vamos a decir a estas alturas de él, no? O sea, ya se veía venir Yo, bueno, pues hablando de ese histórico mío pues al que es el profesor de John Eduardo Celles ya no a Eduardo sino a su padre Carlos que es uno de los históricos y míticos profesores de españoles del norte de España y Carlos tiene tres hijos los tres se han dedicado al golf de una manera o de otra y bueno y trayendo esa tradición y trabajando pues aparecen jugadores de la talla de John que además a mí me parece espectacular aparte de su juego y su calidad como jugador y su calidad como persona de estando llegando a donde está llegando él sigue reivindicando que su profesor es Eduardo Celles que va a estar con él en América las veces que haga falta y que y que Universidad de Arizona lo que quieras pero que él es de de Vizcaya es español y español además algo que ahora no se lleva tanto exacto y además me meto ahí en un pequeño charco viniendo de la parte no, no pero él tiene en su Twitter no sé si te has fijado pues es curioso porque en su Twitter tiene su foto de perfil está pateando y detrás tiene un mástil de bandera y una bandera de España gigantesca algo no deja duda acerca ni de su origen que pone claramente que es de Barrica de a 23 kilómetros de Bilbao pero tampoco su origen estatal su ideología ¿no? es español en la bolsa tiene tiene 10.000 bolsas pero lleva siempre la bandera una bandera de España y la de y la del Atleti sí, sí, claro si eres de la Atleti y de Bilbao ya es otra historia eres del Atleti oye, voy a haceros una pregunta sí, sí, sigue deben explicarnos al resto de la humanidad por qué hacen tanto énfasis ¿eh? ¿por qué? ¿por qué hablan de esto? a ver, mira te lo voy a comentar de otra manera ¿te acuerdas que perdimos el imperio? si tú y yo hubiéramos nacido en el 1800 algo en vez de en el 1900 algo seríamos españoles ¿verdad? ambos ajá pero eso eso desapareció bueno, pues ahora en el 2000 en este siglo XXI tenemos el problema que hemos creado 17 reinos independientes dentro de uno de España en el cual como pasó hace el último en 1898 con Filipinas y con Cuba se separaron ¿eh? y se convirtieron en países independientes y anteriormente Panamá Colombia y Venezuela con Simón Bolívar que nació español y luego apareció venezolano o colombiano entonces aquí está pasando lo mismo ya sabes que hay un grupo de gente que decide que Cataluña quieren que sea independiente que el País Vasco quieren que sea independiente incluso creo que algún municipio de alguna parte de España quiere ser independiente ya lo hicieron en el siglo pasado Cartagena se declaró independiente entonces va va dentro de nosotros la independencia regional estatal e incluso hay un anuncio aquí hay un anuncio aquí de Ikea que que habla de la república independiente de mi casa o de mi casa entonces ese va a ser el gran salto el siguiente si todo se separa yo creo que van a ser al final por casas las repúblicas independientes no esto es una broma y los bloques de piso repúblicas independientes pues bueno ese es el problema que tenemos por eso a mí hay tanto énfasis en el que de pronto alguien que pertenece a una región de España que a veces si hablas con originarios de allí parece que no es España pues resulta que va y lleva honra a ser español entonces hasta nos sorprende ¿verdad? nos sorprende a mí particularmente me agrada y me encanta sí, sí a mí también pero habrá mucha gente que a lo mejor no tanto pero yo nunca lo hubiera explicado mejor que lo ha explicado Mariano y tan limpio es que es verdad yo creo que va en nuestra sangre va en nuestra sangre no sé por qué y bueno y siguiendo y siguiendo con él pues la verdad es que aparte de de felicitarle por su triunfo y por su casi triunfo del domingo porque para nosotros lo sentimos como un triunfo esto ya luego a nivel muchísimo más de la calle quiero decir yo hoy es miércoles lunes y martes la instalación en la que yo trabajo en Madrid de repente estaba llena de gente otra vez o sea de repente es una instalación muy grande es una instalación importante de Madrid pero bueno que está pasando como todas un momento delicado por la crisis y demás y bueno y ocurre que John gana hace dos semanas el domingo queda tercero en la Copa del Mundo de México y de repente el lunes y martes ha ayudado también que ha venido un poquito el mejor tiempo de repente no había un puesto para dar bolas y para entrenar y para hacer el juego corto y eso y eso no cabe duda que es que todos hemos visto cómo ha jugado el desparpajo y vuelve la ilusión a la gente vuelve la ilusión efectivamente oye Carlos vamos a hablar ahora justo después de una pequeña parada si te parece de esa ilusión y de lo que tenemos por delante esta semana en el gol latinoamericano ¿te parece? bueno aunque no me contestas yo estoy seguro que sí que vamos a hacerlo eso te acompañamos veinticuatro horas contigo escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día trescientos sesenta y cinco días al año escúchanos también en la web juego-interior.es ¿conoces la notificación Coaching Golf? ¿no? ¿no lees aún el blog de Coaching Golf? con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid además Edna Puentes desde Colombia Carlos Vélez desde Panamá y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana ¿te lo vas a perder? léenos en www.coachinggolf.es además escucharás Coaching Golf Radio mientras que lo haces señor ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿madruga feliz para jugar? ¿odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿le gusta la elegancia del golf? ¿le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿oye a la loca de la mente? queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio coaching golf radio y aquí estamos de vuelta otra vez y estábamos entre nosotros hablando de golf latinoamericano por cierto y de las licencias y de la situación también creo que hemos pedido un vino ¿tú has pedido algo? una Coca-Cola una Coca-Cola que espero que nos traigan ahora porque ya se va haciendo ya va haciendo falta que son las dos y media oye Carlos estábamos hablando precisamente que hay un buen torneo en Argentina ¿no? este fin de semana y que podemos seguir y que no sé si hemos perdido el Pille latino ¿qué torneo es? exactamente es el Cañuelas Molinos enseguida le digo exactamente ese es el Pille latino es el grupo antes del Webcom Tour y de ahí salen los que van a después al Webcom Tour para luego pasar al Pille y tú por no por hacer un símil con el fútbol tercera división segunda ¿no? o segunda mejor segunda exacto que Pille con un Chalet Tour efectivamente Alps Tour sería tercera división o el Alps Tour exactamente algo por ahí donde participan jugadores de toda América y y algunos de Europa para poder entonces ingresar al Webcom Tour que estamos hablando de un torneo que no es precisamente Baladí porque lo ha tenido que jugar Fernández Castaños efectivamente el año pasado le fue regular y le fue solo regular efectivamente que nunca no he entendido por qué Gonzalo ha descendido tanto él era un hombre que estaba no me digas que ahora te hemos perdido Carlos estar siempre entre los mejores jugadores del PGA y de repente bajó aquí tenemos un profesional que nos da la valoración bueno Gonzalo que os voy a es de mi edad le conozco de hecho otro compañero profesional es íntimo amigo de él y estuvo en su boda y conoce a su mujer Alicia y bueno a Gonzalo bueno al final todos somos muy familiares y aunque le gusta vivir ahí en Estados Unidos al final al final siempre yo creo son una serie de motivos la primera que al final extrañas a la familia extrañas tu tierra extrañas tus cosas la segunda que todos conocemos el golf un buen día de repente le estás pegando y dices que se quite hasta el mismísimo John Ram que me le como y otro cualquiera que pase por aquí me gana que lleve un cuarto de hora y bueno una cosa totalmente mental claro mental y por supuesto dando por hecho que Gonzalo es un jugadorazo lleva desde pequeño ha ganado a nivel nacional todo y bueno es un jugadorazo bueno ya sabemos cuantos y cuantos ya no Gonzalo sino gente que ha estado en nivel número uno dos en el top ten mundial y de repente han desaparecido y casi no se les vuelve a ver y no se les vuelve a ver efectivamente es golf o sea yo 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 hablando de mi mismo y no quiero centrar la conversación siempre digo ojo yo tengo que ser el tío más torpe de España por lo menos porque porque jugando desde los años que llevo jugando y soy un paquete tremendo que que no la que no la mueve o sea es golf y con sus altos y bajos y todos sabemos que que bueno solo hay que ver de hecho también las listas de mundiales ¿no? Rory Jason Day Dustin Johnson no hay no hay uno que antiguamente si aguantaban un poco más pero hoy en día dos tres semanas un mes dos entra otro y están ahí y se van abajo oye habéis dicho que es un tema mental y yo estoy completamente de acuerdo con eso yo gracias a ello como muy bien y de hecho he ganado ocho kilos en los últimos dos años o sea que además cambiar tu estilo original yo creo yo estoy con Mariano más que es mental porque fíjate después de Lidiaco que dices tenemos a Tiger ¿qué pasa con Tiger? o sea es decir hace no más de tres cuatro años leíamos a la prensa a todos los medios Tiger no es humano es un robot no sangra va a romper todos los récords de Nick Klaus tal va a ser el mejor de la historia pero también hay que pensar que Tiger entró en la dulce vida Tiger comenzó ya las fiestas las mujeres ya la universidad eso es otro de gol eso sería otra ronda de gol y las lesiones ¿no? lógicamente sí quizá pero quizá con todo el machaque que ha recibido que yo no voy a entrar a decir si bien o mal con lo que hizo o se le ha presupuesto que hizo fuera del campo pero a mí particularmente a mí como profesional de golf y ya como aficionado a mí me gustaba lo que Tiger Woods hacía en el campo cómo jugaba el golf y cómo ganaba los torneos lo que hacía cuando cerraba la puerta de la habitación del hotel a mí era otro problema efectivamente pero no cabe duda que toda esa presión mediática que ha tenido pues ha hecho que ha hecho que el coco se le vaya de alguna manera porque de repente no tenía ninguna ninguna lesión en los años no había ni espaldas ni codos ni hombros y ahora hay todo ¿no? a ver yo si me dejáis desde lo que yo he visto y yo lo he visto pero voy a contar lo que me ha pasado a mí generalmente y tú lo decías en este juego te entran las dudas las dudas te dan lugar primero a buscar dentro de ti y como todos somos como somos pues decimos esto es una cuestión técnica entonces voy a buscar un nuevo profesor que vea con un paradigma distinto la situación y te vas a otro profesor y la situación a veces hasta empeora esto es como el recién comparado los tres primeros días las metes todas pero luego empeora luego empeora siempre empeora entonces ya empiezas a echarle la culpa al profesor y cambias tu swing va cayendo y tu confianza se perdió antes de empezar con el primero entonces al final como bien estabais diciendo es un problema de una búsqueda de la eterna juventud y del eterno golpe y del eterno swing y la realidad es que no nos adaptamos a lo que hay no nos adaptamos a que no esté la familia como estabas diciendo tú no nos adaptamos a que la comida del día no sea la adecuada no nos adaptamos a nuestro cuerpo que ha cambiado tu swing ha cambiado y no te adaptas a él totalmente de acuerdo y no es más que eso algún problemilla en casa a lo mejor simplemente y no quiero decir bueno no tengo ni idea a lo mejor simplemente tu hija de repente en el colegio o tu hijo le empieza a ir peor en ese colegio norteamericano no encaja no se adapta y eso a cualquiera que somos padres joder eso te pega un leñazo en la cabeza y te vas al TIDEL 1 diciendo joder y si la cambio de colegios y tal no quiero decir para nada que sea la historia de Gonzalo digo una posibilidad más yo lo que más trabajo es para cuando llega la gente al TIDEL 1 estar y haberse olvidado de la oficina de la casa del amante que también me ha pasado de la mujer yo hablaba de Tiger Woods no es tan lejano y que lleguen se centren en lo que están hagan lo que tengan y aun jugando mal sigan adelante porque siempre al final se recupera uno y este juego es así y eso es lo que más trabajado siempre con los jugadores de golf de todos los tipos yo hay algo que le digo permanentemente a mis alumnos no es que los buenos la pegan mucho mejor digo no hay tipos que le pegan igual de bien que cualquiera de los que está arriba hablando a nivel profesional y sin meterme en el trabajo de Mariano yo siempre les digo el gran secreto es conseguir llegar al TIDEL 1 y ser capaces de no pensar en nada que ningún pensamiento invada tu cabeza y a mi me es dificilísimo dificilísimo porque a lo mejor lo consigo tres, cuatro cinco hoyos y luego me empieza a golpear a lo mejor esa factura a lo mejor ese problema en casa a lo mejor que se me ha roto la tele y tengo que ir a buscar otra luego a la tienda cualquier cosa te golpea y yo veo a estos que juegan y parecen como un robot que no no consiguen que consiguen no pensar en todo esto yo ayer hablaba con muchos compañeros precisamente como a John volvemos a la a la a la a la realidad que parece que está jugando la pachanga allí en su club tranquilamente y parece que bueno no sé si eso es algo que y ahí ya te miro como coach que él irradia y que por dentro lo va sufriendo o que esto es un tema muy claro es que es de Bilbao es distinto nosotros aquí decimos que los de Bilbao son de otra casta yo le voy a le voy a dar mi opinión de lo que estoy viendo con Ram y lo que vi con Lidia Tovo y lo que vi con Giannis y muchos jugadores como esos que llegan a ese nivel pero cuando comienza el medio de la presa vaya tenemos otra vez tienen que estar siempre en el top 5 o peleando campeonato ya la actitud de ellos comienza a cambiar porque ya no lo están disfrutando sino ya tienen una presión mediática y ahí es donde comienzan a cambiar eso mismo que estoy viendo con John Ram y ojalá se mantenga así y no caiga porque ahora trae los medios todo el mundo corre a las cámaras a buscarlo a entrenarlo a viajar a tu Nighting Show viaja para acá viaja para allá eso a la larga los comienza a cambiar porque ya no disfrutan el juego ya no ya están jugando para los que los están viendo y ya la presión es mayor porque es muy difícil mantener ese nivel todo el mundo espera que tú seas el siguiente Tiger porque todos andamos buscando el siguiente Tiger entonces ahí es donde yo pienso que quizás comienza la presión para esos jugadores profesionales y ahí donde necesitan mucha ayuda ahí estoy totalmente de acuerdo contigo cuando cuando juegas por divertirte y disfrutándolo y le hace y metemos a Miguel Ángel Miguel Ángel Jiménez que es que se le dé un ejemplo un ejemplo pero sin embargo John yo le veo por las entrevistas que le he visto y demás quitándose mucho la presión porque le han dicho oye eres el nuevo Sebe el nuevo Sebe y ha dicho no no Sebe fue único yo no quiero ser además ni pretendo ni creo que pueda serlo quiero ser el mejor John Ramos y entonces eso o sea el tipo me parece extremadamente inteligente quitándose todos esos balones de presión que de alguna manera te llegan de de ocho mil sitios además lo más sorprendente es que llega todo eso con veintidós años el grado de madurez en el que está con veintidós años es espectacular espectacular pero bueno a ver si le traemos un día esta es una radio muy pequeña pero bueno andamos detrás de una vieja figura del golf y por qué no una nueva figura también del golf traerla una vieja figura internacional pero ahí tendremos que hablar en inglés que yo cada vez lo tengo más oxidado porque cada vez menos lo utilizo pero te refieres a John no no y a John vamos a ver si lo traemos yo creo que también es curioso lo de John yo siempre lo remarco de lo que vosotros estáis diciendo Twitter da un índice muy grande de la popularidad de la gente y de la repercusión que tienen medios en su profesión entonces Twitter hace un año John Ratt tenía 800 seguidores no 800 mil no no 800 antes de acabar el torneo de México del domingo tenía 17 mil y me figuro que a lo largo de esta semana superará ampliamente los 40 mil entonces es que es así es eso pero hay que mantenerse luego sufriendo esa presión evidentemente lo que estaba diciendo Carlos yo creo que el éxito y hablo por mis ideas es saber que eso no va a ser eterno claro y si tú eres capaz de adaptarte a la situación de saber que no siempre y ojalá esté hasta que se retire en el top y tal saber que eso que ese éxito tiene un tiempo puede ser a unos le será un mes tres otros tres años otros ocho otros diez pero si consigues saber que eso hay que mantenerlo y que estar ahí el tiempo que tenga que estar creo que es una de las claves del éxito es una clave una auténtica clave del éxito efectivamente y otra de las claves es jugar como jugador que también o sea como no juegues así eso ayuda mucho llegar esos drives que es otro de los puntos no sé Carlos que nos dice que ahí se nos ha quedado un poquito congelado de momento yo creo que está que pegar esos drives de doscientos setenta doscientos setenta doscientos setenta doscientos setenta doscientos setenta nosotros se te oímos bien Carlos nos te oímos Carlos estaba diciendo Mariano que pegar esos drives con los números que sacan en la tele a mí es que eso sí que me parece de otra galaxia o sea yo estoy aquí sentado no se aprecia mi complexión pero digamos que no soy pequeñito no, no eres pequeño y pegar esos drives de doscientos ochenta doscientos setenta a mí me sigue dejando maravillado esos piching que vienen de ciento a sesenta ciento de joder estos tíos pero esos que tienen unos palos distintos que los tuyos sí pero aún así el indio los arcos son distintos pero los indios la tocarán de otra manera pero bueno bueno oye todo tiene aunque aunque unas herramientas más bajas se nos ha caído definitivamente Carlos es decir si sabes utilizar lo que tienes también puedes conseguirlo aunque parezca imposible pero también se puede conseguir bueno veía una entrevista el otro día también de John y de José Mario Lazabal y John explicaba cómo en el partido en la ronda inaugural de México o Lazabal le da unos consejos que él tomaba como si fueran dogma porque porque Chema es Chema pero que era otro juego él explicaba que era otro juego radicalmente distinto a que él hace porque Chema irá 50 o 70 metros por detrás de John en cuanto a distancia lógicamente y eso no le ha impedido ganar lo que ha ganado claro y Chema le decía no tú tira antes de los bankers que la bola se quede antes y John le decía no yo tiraré a pasarlos y le decía Chema bueno pero que no te caiga la bola en bankers o sea que cada uno aplicando su juego se nos ha caído Carlos de una manera definitiva me parece así que vamos a tener que dar por terminado aquí el programa si también te parece bien y además estamos en tiempo porque llevamos los 15 minutillos de la segunda parte y tenemos unos líos y unos problemas con la wifi y la cámara todo que espero podamos resolver para la próxima edición sin ningún problema no es que se nos cae permanentemente se nos cae permanentemente así que don Ramón despedimos ahí si te parece muy bien oye cuídate mucho hasta la siguiente gracias Mariano señoras señores hasta volvemos en 3 minutos coaching golf radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzón lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching golf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchenos también en la web juego guión interior punto es ahora ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte nuestra emisora llama nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio